La Policlínica Presidente Ramón, a través del Servicio de Epidemiología, ha conformado el equipo COVID-19, que labora activamente con diferentes especialidades. Corresponde a fisioterapia dar recomendaciones en el programa de ejercicios respiratorios a los pacientes detectados como positivos. En esta tercera parte, veremos la respiración de expansión costal. El paciente, con las manos a ambos lados del tórax, debe tomar aire por la nariz profundamente. Seguido, el paciente expulsa el aire por la boca, haciendo una leve presión en las costillas hacia arriba y hacia adentro. Es importante que mientras realices estos ejercicios, debes estar preferiblemente sentado, con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Deberás hacerlos dos veces al día, cinco repeticiones cada ejercicio. Debes suspender si sientes dolor, tos severa, mareos, visión borrosa o mucha dificultad para respirar. Si estás solo en la habitación, puedes realizar los ejercicios sin mascarilla.